¡Alioli! Ya está aquí vuestra Antonia ¿Dónde está mi follo? Pues detrás de la camarita ¿Qué os come la Antonia? Ay, os como lo que es la mismísima de la araña, del hombre araña que llega para arriba y coge lo que es el escudo del Capitán América, lo lanza y hace el martillo de todo y ahora llega Superman volando con la capa a la de San Loarto y ahí es donde entra la mismísima costura del pespunte que yo como en la mismísima pipeta ¡Ay, ay, qué triste está! Si yo lo sé ¡Ay, lo siento mucho! Ya está, pero me metes de rotar ¡Oye! Ya está, no me aprieta el pecho Es que resulta de que están muertos sus padres, el padre de todos los Marbes ¿Los Marbes quién son los Marbes? Pues esta gente fantástica que nos ha dado tantas horas de felicidad Por el padre de todos ellos el Starly 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 creo que se llama Starly Starly que es hermano de Bruce Lee también Bueno, se nos ha ido con noventa y tantos años ¡Ay, mira cómo están! ¡Mira cómo están! Con los buenos tiempos que nos han hecho pasar los TV porque en mi tiempo no había eso ni internet ni había de nada en mi tiempo lo que había era TV y nos entreteníamos ¿Dónde? Pues cuando íbamos a secar a Carabate nos llevábamos a mor TV y allí nos sentábamos y vamos es que el superhéroe nos hacía que hicieramos ¡Aaah! porque hacíamos la misma fuerza ¿Qué? y ahora le dais así a las cosas y la ampliáis en mi época no en mi época tenía que coger una lupa la lupa se la así para arriba y entonces cuando aquella ampliaba que yo ahora tenemos hasta costumbre de móvil que ahora cada vez que le veo yo la pisa al Paco le hago para ver si la amplío pero ahí no hay manera ¿Por qué estos superhéroes ayudaban a las personas? siempre han querido ayudar a las personas ojalá lo hubiera ahora porque ahora desde luego los superhéroes vamos estos no son ni superhéroes estos son tontos el Donald Trump el Bolsonaro no me gustan na el Kim Jong el Maduro me gustan menos ninguno me gusta de estos ninguno me gusta porque todos los superhéroes de Marvel eran norteamericanos de allí de Estados Unidos nosotros también tenemos aquí nuestros superhéroes bueno más que superhéroes villanos en España en España villanos por ejemplo Iron Man aquí en España seguramente sería un político porque pintó la cara de hierro de hierro mi madre Omaita también es un poquito Iron Man desde que se partió la cadera que le han puesto una protesta de titanio ella es también Iron Man bueno Iron Man no Iron Oma Iron Oma claro hay que decir las cosas con propiedad porque hay que hablar bien y Spiderman ¿Quién sería Spiderman en España? el Pablo Casado porque a este por día le gusta a Repa este es un poquito trepa y además tiene una cosquita de la araña ¿qué no? y la siguiente ¿qué superhéroes sería? pues Magneto Magneto porque se le pegan las costas en la mano Magneto lo cojo y me lo meto ya entonces sería no Mangueto Mangueto esto la Mangueto y el Hombre Invisible ¿quién sería el Hombre Invisible? pues ¿quién va a ser? el Pulemon el Hombre Invisible el Pulemon ¿tú lo ves? ¿tú lo ves? pues ya lo veo y tengo que hablar de los cuatro fantásticos ¿quién sería el Hombre Elástico? ¿quién? y te pensaré ¿quién será el Hombre Elástico? ¿quién va a ser? Urdangarín que tenía brazos para todos lados brazos para todos lados y las manitas largas las manitas los brazos las manitas ¿y quién sería Superman? hombre yo lo tengo ya en mi cabeza el Pedro Sánchez ¿cómo va a ir andando? que es un modelo ¿eh? porque es que andando él va como si se comiera el mundo pero claro en vez de Superman sería Superman porque todo el mundo le está diciendo Pedro lo está haciendo Superman Superman ¿y el Álvaro Rivera? ¿quién sería el Álvaro Rivera? ¡Ah! el Flash porque es que le gusta una foto hace un pequeño una cosa ¡uh! acá Flash y aparezco a tu lado y Aquaman ¿quién sería Aquaman? ¡ay! 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 porque vamos hay que echarnos un amigo en la boca cuando va a dar a la boca como si tuviera una pipa de calabaza entre el labio ¿verdad? y también porque su gobierno hizo agua ¿eh? la verdad ¿y sabéis que el superhéroe me encanta a mí? el Ant-Man que es el hombre hormiga que se reduzca así y se queda como una hormiguita de chico como Tribunal Supremo igual cuando se enfrenta con los bancos ¡no! tira para atrás tira para atrás ¡qué ruina de superhéroe que tenemos en España ¡qué ruina más grande que tenemos en España te lo digo de verdad! pero ahora esto sí yo donde entrego la cuchara es en el superhéroe de mi Paco este sí que vamos que no es rubio que no está fuerte que no tiene músculo no es un dios nórdico ahora te voy a decir una cosa a mi Paco se lo como todo aunque no ha cogido un martillo en la vida bueno mis queridos follos ya veis que le hemos dado un repasito de todas maneras sentimos mucho que esta persona que nos ha dado tantas horas de felicidad el Stanley ay dios lo tenga en la gloria y que en el cielo que hay tanta gente buena él le haga divertirse a todos los angelitos y a todas las personas que se han ido que son musas ¡ay! mira mira quién está aquí mira masita mira quién está aquí quién está aquí masita yo soy tu padre no tu padre está muerto ahora no lo vas a tu aliar ahora y también porque tú estás con la costa de la fuerza bueno mis queridos follos como digo todas las semanas si el puntito de lactón os ha parecido y divertido dale al like y suscribiros ay yo estoy como loca con mis niños yo soy tu padre tú no eres nadie ¿eh? tú sabes lo que vas a hacer tú ahora con Thor Gorpe de Tungu y lo que tiene la fuerza menos mal menos mal porque es que me estaba dejando sin aliento hasta la semana que viene ay tú qué es lo que quieres qué es lo que quieres acá vamos a ser más sanado vamos a ser más sanado chau chau